Hola mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios. Y ahora vamos con la reseña. El día de hoy les traigo la reseña de la serie Misión Imposible 1966 temporada 4, la cual me aprecio a mi que si ofrece unas pocas sorpresas. La historia continúa desde la última temporada con más misiones del equipo de Jim Phelps, esta vez con diferentes miembros en su equipo. A mi lo que me gustó de esta temporada fueron los nuevos miembros del equipo, sobre todo el Gran París, quien es de lejos el mejor de todos. También me gustó que hubiera una historia larga de tres episodios, ya que se hace un buen trabajo manteniendo siempre la emoción, puesto que siempre se llega a terminar de la mejor manera posible cada episodio para poder mantenerte enganchado para el siguiente. A mi lo que no me gustó de esta temporada es que los diferentes reemplazos de Cinnamon Carter no llegan a ser tan buenos como ella, pasando de ser aceptables a otros que son olvidables. Por esas razones yo les pongo de nota a esta temporada un 3.5 de 5 estrellas, ya que el hecho es que paren cambiando cada rato la estrella femenina del equipo sí que determina por pasar la factura a esta serie. Yo se los recomiendo a las personas que les guste la serie retro de espionaje y de drama. Y bueno mi querida gente quisiera saber cuál personaje femenino del equipo de Misión Imposible es su favorito hasta ahora. Por último me gustaría que le dieran like a mi reseña, compartanla en las redes sociales y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics. Y bueno eso sería todo por hoy, hasta luego, adiós.